Saludos a todas y todos. Y bienvenidos a la guarida. Espero tengan un gran fin de semana. Y con ustedes hoy rememoraremos los inicios de Shinheki no Kyojin. Con la historia de mi casa, Eren y Armin. Este video estuvo antes en el canal, ahora lo regreso con una mejor edición. Ojalá les guste. Una casa, dentro del muro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bonita! ¡Gracias! No. ¡Gracias! 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 Buenas noches. ¡Gracias! 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 Hatsune.